Soy Jessica Romero Aguilar, curso primero de bachillerato en el Instituto Josep Mestras y Busquets. Vengo a presentaros el libro Mil soles espléndidos, que es el best-seller de Khaled Fosseini. Trata sobre una joven que se llama Mariam Yoh, que es la hija ilegítima de un hombre rico. Acontece que la madre de esta chica muere, pero resulta que las esposas no quieren a esta chica. Y hacen que el esposo casea a la chica de 15 años con un hombre mayor. 20 años después nos encontramos con una chica que se llama Leila, que tiene 15 años y por las guerras que suceden en Afganistán queda huérfana. El mismo esposo que acoge a Mariam Yoh, Rashid, acoge a esta chica. Y de esto surgirá una gran amistad. El autor tiene un estilo que es muy sencillo, no hay palabras muy complicadas y es un libro fácil de leer. A mí me ha gustado porque narra la historia de dos mujeres en un tiempo de guerra, de opresión. Y me gusta cómo se entrelazan las historias. Me deja una gran moraleja de amistad, de amor y por eso lo recomiendo.